Hola amigos, miren nada más quién está con nosotros en estas preguntas y respuestas Monchito Nada más y nada menos que Monchito, estoy feliz porque pues la verdad yo quiero estar compartiendo con ustedes todo lo que pueda, todo lo que sepa de estos genios, porque aunque yo sé que para ustedes es algo muy bonito mi abuelo, que es un orgullo la verdad, muchísimas gracias por sentir eso también sé que es muy importante darle su lugar al genio de Roberto Gómez Bolaños al crear esta receta perfecta, maravillosa, que no le faltaba ni le sobraba ningún ingrediente sino que le hizo perfecta y que gracias a eso ustedes pueden conocer el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado y toda esta obra tal como la conocen y la mezcla de talentos que cada quien le aportó a este programa tan entrañable es lo que hizo que fuera hermoso entonces sí estoy de acuerdo con que mucha gente quiere muchísimo a Carlos Villagrán, a Kiko o a mi abuelito pero la realidad es que imagínense un Chavo del Ocho sin Florinda Mesa, sin Doña Florinda pegándole a Don Ramón imagínense un Chavo del Ocho sin la Bruja del 71 echándole el perro ahí a mi abuelo entonces todo, todo tenía que ver y todo fue lo que fue gracias a la mezcla perfecta de ingredientes que juntos como equipo hicieron entonces partiendo de eso, pues vamos a empezarle porque me mandaron una de preguntas que no tienen ideas directo al hígado y al corazón mi estimada María Bustamante gracias por darnos estos detallitos de tu abuelo la pregunta es, si pudieras volver a ver a tu abuelo ¿qué le dirías? saludos desde Perú híjole María, te pasaste de lanza con tu pregunta pues yo creo que le diría gracias gracias abuelito porque todas las cosas que tú hiciste en tu trabajo le llegan al corazón a gente y por medio de ese amor que tú le pusiste a tu trabajo y la dedicación que le diste a las cosas que hiciste con tanto amor la gente ahora a nosotros también nos quiere yo creo que solo le diría eso gracias abuelito, te quiero mucho te pasaste María, te pasaste empezamos manchado empezamos manchado vamos a ver ahora las otras preguntas ¿qué sentías de niño cuando veías a tu abuelo en las repeticiones del chavo o el chapulín en la TV? te voy a decir algo súper curioso Gustavo y es que yo veía el chavo del ocho a cada rato me encantaba el chapulín colorado no me encantaba tanto yo creo que como era muy chiquito no alcanzaba a entender todavía muchas de las cosas que pasaban ahí aunque eran realmente pues para niños pero a mí lo que me encantaba era el chavo del ocho y te voy a contar algo que te prometo te juro que me pasaba que yo se me iba la onda de que mi abuelo estaba ahí o sea yo lo disfrutaba ahí como don Ramón como todos ustedes lo ven pero me pasaba seguido que de repente decía ay por qué me aburrió este episodio ¿no? y se los juro a todos que era porque no estaba mi abuelo cuando ya en el chavo del ocho no estaba don Ramón y mi mamá me decía es que ahí ya no está tu abuelito papi ah y por qué ya no estaba entonces ya me empezaba a platicar pero en serio se los prometo que me pasaba eso cuando yo veía el chavo del ocho yo veía don Ramón igual que ustedes y lo disfrutaba y me encantaba cuando por algo veía un episodio donde no estaba no me encantaba me aburrió un poquito era más como que nostálgico y eso me pasaba a mí y eso sentía yo Larry Einstein Guerrero Puelles gracias Miguel por compartir algo más de tu abuelito nuestro mochito el rorro mi pregunta es si quisieras describir con una sola palabra a tu abuelito ¿cuál sería? humildad mi abuelo era una persona sumamente humilde es decir no buscaba la fama no buscaba el prestigio él hacía las cosas porque le gustaba digamos a Ramón Valdés que hemos hablado de él hemos hablado de él y para mí nadie me hacía reír tanto como Ramón Valdés puede ser que que ni Quintán su hermano ni ni Cantinflas Ramón tenía una gracia superior nada más que era no le interesaba él no quería figurar él quería ganar su dinerito seguro para este y lo otro nada más no tenía ambiciones artísticas pero era excelente y aquí si les quiero decir algo a todos ustedes porque para mí es un privilegio estar aquí en frente de una cámara hablándoles de él que mi abuelo fue una persona que jamás buscó prominencia o mucha lana les voy a dejar aquí un enlace para que vayan al canal de Con Permisito Dijo Monchito donde mi tío Toño su hermano platica que le ofrecieron una lanota pero una lanota según él para hacer un comercial en Perú de los famosos turrones Santa Fe suavecitos esos turrones le ofrecieron no me acuerdo cuánto entonces cuando llega con mi tío Toño que era su manager le dice ¿qué onda ratón? ¿cómo ves? mira nos ofrecen tanto creo tres mil dólares güey le dice ¿no? y entonces mi tío ratón le dice está bien espérate déjame ver mi tío Toño investiga y se da cuenta de que a Jirafales me parece que a María Antonieta a Carlos Villagrán les habían dado cuatro o cinco mil dólares por hacer exactamente lo mismo y mi tío le sacó siete mil entonces mi abuelo decía oye pues voy a hacer en quince minutos una chambita y me van a pagar tres mil dólares ¿qué más quiero? ¿no? ahora les voy a platicar una anécdota que depende de esto que les digo de la humildad mi abuelo me platica a mi mamá que siempre que salía de la casa se iba vestido como ustedes lo ven en el chavo con sus jeans sus tenis su playera y su gorrito a todos lados se iba igual porque así andaba todo el tiempo tenemos videos aquí se los voy a dejar que son de mucho tiempo antes del chavo del ocho y mi abuelo ya usaba ese atuendo mucho tiempo antes de que empezara incluso los supergenios de la mesa cuadrada entonces el punto aquí lo interesante es que mi abuelo salía a la calle ya siendo don Ramón con su disfraz de don Ramón porque así era él y entonces cuando un niño se acercaba a él y le decía don Ramón muchas gracias o algo así mi abuelito le decía órale campeón y le regalaba su gorro siempre llegaba a la casa sin su gorrito porque lo regalaba hay muchísimas personas que me han dejado en los comentarios que a ellos les tocó que les regalaran el gorro entonces a ver si pueden subir una fotografía con ustedes con el gorrito etiquétenme porque sería un placer ver que ustedes también pudieron vivir esa cosa tan bonita entonces regresando a la pregunta si pudiera yo definir a mi abuelo en una sola palabra sería humildad nada más y se me hace algo muy bonito me la da Armando R gracias exactamente ¿qué era el tatuaje que tenía don Ramón en el brazo? ¿por qué se lo hizo y cuándo lo hizo? saludos desde Venezuela saludos hasta Venezuela primero y es una pregunta buenísima no sé exactamente en qué momento se lo tatuó porque yo me acuerdo de él siempre con tatuaje y mi mamá igual era un velero y este velero pues representaba su amor al mar todos los Valdés todos 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 los Valdés amaban el mar para ellos era lo más bonito poder estar en el mar contemplarlo mi tío Germán Valdés mi primo Marco no me va a dejar mentir tuvo tres yates si no tengo mal recuerdo tuvo tres yates uno de ellos fue el Tintavento amaban tanto el mar que se la pasaban a veces la mitad del año cuando no estaban filmando algo allá mi abuelito antes de ser don Ramón pues chambeaba con su hermano en algunas cosas le conducía porque mi tío pues ya era don Germán Valdés Tintán entonces mi abuelito se lo llevaba a Acapulco se lo llevaba a su bote ahí estaba con mi abuela y con ellos se estaban cotorreando y cuando se acababan las provisiones mi abuelito agarraba la lanchita se iba al malecón y se iba a hacer las compras al súper de las cosas y se regresaba y pues tenía todo listo para mi tío entonces si te puedo decir que el mar para los Valdés siempre fue algo sumamente importante entonces la respuesta es eso era un velero y era por el amor que le tenía al mar ¿qué dijo tu abuelo cuando esto empezó a desintegrarse? ¿no hubo intentos de negociar para salvar esta joya de la televisión latina? pues mira yo te puedo decir por lo que yo he escuchado porque me han platicado mi mamá me ha platicado mis tíos y cosas por el estilo que una vez que Florinda empezó a andar con Roberto Gómez la situación fue insostenible y no nada más he platicado con él con mis tíos sino con personas que estuvieron ahí y son parte del elenco por respeto no los voy a mencionar pero me han dicho que literalmente era el infierno no se podía trabajar se metía en absolutamente todas las cosas hasta en el foro los cambios que le quería hacer a la vecindad según ella para que se vieran mejor y si llegó un momento en que fue insostenible probablemente mi estimado mi abuelo llegó un momento en que sí quería hacer algo pero la realidad es que Roberto ya estaba tal vez muy enamorado y pues no le iba a hacer más caso a mi abuelo o a cualquiera que en este caso a su mujer y pues así pasó la primer persona en salir fue Carlos Villagrán les voy a dejar un enlace donde Carmen Ochoa que era la productora del programa por muchísimos años nos platica qué fue lo que hizo que Carlos Villagrán dejara el programa ojo aquí es un tema delicado porque cada quien tiene su versión mi trabajo nada más es transmitirle lo que ellos nos dijeron lo que nos dijo en este caso Carmen Ochoa y lo que ha dicho el excelentísimo Carlos Villagrán en las entrevistas que le han hecho ya ustedes decidirán cuál prefieren y cuál creen que sea más viable en este caso ella nos dijo una cosa y de ahí empezó a partirse muchas de las cosas y la realidad es que como todos los genios en algún momento se vuelven tan fuertes o no sé qué les pasa que empiezan a chocar y lamentablemente empieza ese choque de egos que insisto mi abuelo jamás tuvo entonces de ahí la frase célebre de mi abuelito de no campeón yo le voy a Necaxa y lo que hacía mi abuelo era híjole pues yo creo que aquí ya no puedo hacer nada lo siento mucho ahí se ven con permisito dijo Monchito porque pues ya era insostenible su presencia ahí y como mi abuelo no quería figurar prefirió irse prefirió hacerse a un lado y dijo ahí se ven a Roberto lo amaba lo respetaba muchísimo a sus compañeros igual entonces yo creo que para evitar cualquier problema dijo con permisito dijo Monchito ahí está la respuesta mi estimadísimo ahora Osimar 33 ¿cuántos hijos tuvo tu abuelo? creo que fueron más de 10 ¿no? es una excelente pregunta y pues 10 que sepamos no no es cierto la realidad es que los Valdez pues ya eran picarones eran picarones entonces mi abuelo tuvo tres esposas primero tuvo a una que se llamaba Hermelinda con la cual tuvo dos hijos en el segundo matrimonio que fue en el de mi abuela tuvo cinco hijos y después conoció otra mujer que se llamaba Claudia con la cual tuvo tres hijos que es Jorge Diana y Miguel lo chistoso y lo bonito es que Miguel se llama Miguel por mí para que vean que si me quería mi abuelito un montón que no son mentiras que son realidades tuvo 10 hijos que sepamos por ahí pues igual y nos salen otros y pues le vamos a dar la bienvenida con su preventiva prueba de ADN no no es cierto no pero la realidad es que todos los Valdés eran bien picarones mi tío Germán no se diga mi tío Toño no se diga todos pues la verdad al ser personas tan agradables y tan pícaros y tan híjole pues las mujeres les caían rendidas a mis tíos y a mi abuelito entonces sí fueron picarones fueron picarones pero la verdad muy amados es cierto que con la ropa que tenía para grabar casi siempre se la llevaba puesta al llegar al set cierto totalmente cierto tal como mi abuelo salía de la casa se iba a grabar y así regresaba a veces manchado porque acuérdense que muchas veces grababan cosas que se echaban agua o se echaban este pegamento que cemento etcétera entonces un pantalón que tiene una de mis tías está lleno de cosas de pues de eso de pegamento y cosas por el estilo entonces es totalmente cierto esos pantalones esa camisa y esos zapatos pues así se iba al foro algo muy chistoso que nos cuenta María Antonieta de las nieves es que mi abuelo cuando llegaba era el único que se quedaba esperando así como pues a ver a qué hora están porque ellos se maquillaban se peinaban se tenían que poner las cosas para estar listos para el personaje y mi abuelo nada más los estaba esperando ahí y pues la verdad es algo sumamente interesante porque él llegaba tal cual de su casa y así también se iba es totalmente cierto lo del gorro ya lo respondí en otra pregunta y si mi abuelito a todo el mundo que veía en la calle lógicamente no iba diciendo ¿quieren un gorro de don Ramón? no pues no pero cuando se le acercaba a alguna persona y le caía muy bien a mi abuelito por lo regular niños agarraba su gorrito y se lo daba ¡ten campeón! entonces imagínense qué bonito ha de haber sentido esa gente muy buena pregunta ¿no han pensado en hacer una nueva versión con los hijos nietos de los actores originales? yo creo mi estimada Joana que la receta perfecta ahí se quedó así hay que dejarla ellos eran los genios ellos eran híjole fue una receta que no se va a repetir en la vida fue como un hoyo en uno en un campo de golf de 70 hectáreas yo creo que jamás va a volver a haber algo parecido era muy complicado encontrar a tantos genios unidos en un solo programa y que logran tanto yo creo que ahí lo dejamos porque la verdad es que nosotros ya estamos bien diluidos por lo menos los Valdés ya no es lo mismo tenemos ahí un poquito de picardía y todo pero no no ellos eran los genios y qué bueno Irán guión bajo Rojas buenas tardes conociste a otro miembro del elenco de la vecindad cómo te cae Chespirito excelente pregunta primero te voy a contestar la de cómo te cae Chespirito pero lo que sí te puedo decir es que a través de mi abuelo le tengo un profundo respeto a Roberto Gómez Bolaños se me hace un genio se me hace una persona sumamente metódica metida platicando con Carmen Ochoa les digo que nos platicaba que cuando se le ocurrió una idea se paraba y la apuntaba en una libretita y lo convertí en realidad esa genialidad hace que yo le tenga un profundo respeto a Roberto Gómez Bolaños y por tanto cómo me cae excelente mi abuelo en una entrevista cuando le están diciendo oiga don Ramón y a futuro qué como qué o qué porque como diciéndole ustedes acá ha movido como para que ya deje el grupo y mi abuelito le contesta pues lo que diga el chaparrito lo que diga el chaparrito o sea qué chulada eso es lo que me gusta y me encanta de mi abuelito que siempre le dio su lugar a su jefe y le dijo lo que tú digas chaparrito allá voy yo entonces qué padre ahora conoces a otro miembro del elenco de la vecindad sí conozco a Carlos Villagrán conozco a María Antonieta de las Nieves es mi tía y conozco a Edgar Vivar que también es mi tío para mí es un privilegio poder haber estado con ellos Carlos Villagrán vive en muchos lugares entonces no hemos tenido la oportunidad de convivir tanto con él con María Antonieta de las Nieves un poquito más pero el que es mi tío Edgar Vivar lo quiero un montón hemos estado mucho en contacto últimamente y pues la verdad yo lo considero que es mi tío y quiero que sepan que el mejor amigo de mi abuelo en todo lo que tiene que ver con el chavo del ocho era Edgar Vivar entonces pues para mí es mi tío porque para mi abuelo era su hermano ¿sale? ¿qué creen? que a mi abuelo sí le llegó a pasar que no tenía para pagar la renta antes de ser don Ramón del chavo del ocho pues lógicamente como todos pues tuvo problemas económicos y en esa época la realidad es que era un poquito más difícil pues llevar el sustento a casa entonces mi mamá me cuenta que literalmente llegaron a desalojarlo de sus casas por no pagar la renta esto es algo que no nos tiene por qué dar vergüenza porque pues todos hemos llegado a pasar por algún momento difícil ¿no? y yo creo que el haber vivido ese tipo de cosas antes de lograr todo lo que logró de llegar literalmente con tamales como él le decía que eran fajos de billete con lo que le pagaban el circo no se les hubiera no le diera así como que no hombre es que yo soy así quien saque el haber pasado por esas cosas muy probablemente le ayudó y eso sí nos lo transmitió a la mayor parte de la familia el hecho de que la humildad está ante todo ¿no? y que no te tienes que sentir más o menos por tener más o menos dinero entonces don Ramón pues literalmente le llegó a costar trabajo pagar la renta y les inculcó a sus hijos que no les tenía que doler ni se tenían que acongojar por pasar a veces por circunstancias así el hecho es que cuando ya tuvieron muchísimo dinero a veces les costaba hacerse de cosas mi abuelo le costó muchísimo muchísimo trabajo comprarse un coche del año teniendo para comprarle uno a cada hijo entonces siempre fue una persona muy humilde y que nunca se le subió el haber tenido lana entonces si le costó trabajo pagar la renta en la vida real don Ramón llegó a ser así de que págame la renta y no tenía para pagar y aún así fue un señorazo después de que tuvo muchísimo muchísimo dinero gracias por tu pregunta me pone aquí el estimado Vargas ¿podrías contarnos algún hecho curioso de él? algo que no mucha gente sepa esto está muy interesante y les voy a contar algo que casi nadie sabe y es el amor que mi abuelo le tenía a la música mi abuelo era musical completamente me cuenta mi mamá que diario no había día en que no agarrara su guitarra y se pusiera a tocar y que amaba completamente estar tocando la guitarra y una y otra vez cantando muchas canciones iguales las tocaba una y otra y otra vez también por ejemplo no sé si han oído la canción de Full of the Hill de los Beatles mi abuelo la tocaba con una flautita de barro que se había comprado si les puedo contar de algo un dato curioso es el amor que tenía mi abuelo a la música le fascinaba la música y a ver si después me preguntan qué música escuchaba mi abuelito y con mucho gusto se las contesto John150 me pregunta qué pasó con el video de los últimos días de Ramón está muy cañón John está muy cañón muy complicado muy difícil porque las veces que nos hemos sentado a platicar de eso abrir los recortes de periódicos empezar a platicar del tema no le podemos seguir o sea empezamos a llorar y tampoco queremos que sea algo trágico nos ha costado mucho trabajo yo creo que tenemos que estar muy eufóricos o muy contentos o algo para poder sentarnos y hablar de eso porque probablemente vamos a llorar pero que no sea así haber un programa de Chabelo creo que algo de lágrimas no me acuerdo y literalmente así sería que no podríamos dejar de llorar y pues no está padre entonces después lo hacemos John danos chance tantito a que tengamos así como que las ganas de contar ese tipo de cosas sin que se vuelva algo tan trágico ¿no? muchas gracias por tu pregunta la mejor foto o video de Monchito yo te puedo decir que la mejor fotografía de mi abuelo es esta que les estoy poniendo creo que es una fotografía que representa la felicidad que le daba a mi abuelo trabajar en lo que hacía si ven su cara su expresión y todas las cosas que representan esta fotografía él parado viendo hacia la cámara con una cara de qué contento estoy de ver a la gente cómo está de contenta conmigo no hombre es una chulada de fotografía y si te vas acercando poquito a poquito más ves la cara de toda la gente que está ahí sonriendo creo que esa es la mejor fotografía a mi gusto que tengo de mi abuelito gracias por tu pregunta René Domínguez una excelente pregunta terminó pagando la familia los 14 meses de renta que se le debían al señor Barriga o si no los intereses serían altísimos hoy en día pues qué crees mi estimadísimo que mi tío Edgar Vivar nos perdonó todos los intereses y todas las cosas que mi abuelito no le pagó dijo ¿saben qué? los quiero un montón sobrinos ya no me pagué nada entonces mira nomás qué calidad de persona mi estimadísimo y queridísimo tío Edgar Vivar pues bueno amigos espero que les haya gustado esta segunda sección de preguntas y respuestas de las redes sociales y de todos los lugares donde me la están mandando porque la realidad es que ya no me hallo ya no sé qué hacer porque son tantas que les quiero responder todas pero tampoco los quiero atiborrar entonces cuídense mucho es un placer estar con ustedes por favor suscríbanse si este video lo están viendo en TikTok pues denme un likecito y pues pónganle ahí a seguir y yo voy a seguir subiendo más contenido para ustedes porque para mí es un privilegio y fíjense hace ratito me llegó un TikTok no si lo encuentro se los pongo porque un cuate me puso que no es por hater pero que si no cree que está mal que usemos a mi abuelo para volvernos famosos eso sí lo quiero responder porque se me hace una pregunta muy importante y muy interesante porque tienen que saber ustedes el trasfondo de por qué estoy haciendo esto y si es principalmente porque para nosotros el legado de mi abuelo es algo que queremos conservar vivo todo el tiempo que se pueda ese trabajo que él hizo con tanto amor con tanta bondad y todo el empuje que le metió para que toda la gente en el mundo lo conociera porque la gente sigue hablando de él porque la gente sigue haciendo playeras de él porque la gente sigue haciendo memes de él es impresionante que figuras tan grandes y tan enormes como Cantinflas como mi tío Germán Valdés tú te metes a Instagram te metes a algunas aplicaciones por ejemplo quieres enviar un emoji o quieres mandar un gif y pones Cantinflas o pones Tintán y no te aparece nada y eso es precisamente porque la gente dejó de hablar de ellos y ya muchos de la generación nueva ni siquiera saben quiénes son y la realidad es que a mí no me gustaría que pasó eso con mi abuelo yo quiero que ustedes lo sigan recordando que se sigan riendo que se sigan atacando de la risa y de esta manera yo me voy a sentir completo hay una necesidad en mi interior de sacar todo lo que sé de que ustedes lo disfruten y de que ustedes sigan compartiendo entonces si ustedes me dan la oportunidad de seguirlo haciendo me va a encantar platicarles todo lo que yo pueda hacer bromas con él ya se me ocurrieron unas cosas increíbles que espero que les gusten y que también espero que ustedes lo sigan haciendo para que me ayuden por favor a que este legado tan bonito de estas personas tan geniales y en este caso pues mi abuelo siga adelante muchas gracias es un placer estar con ustedes y pues no puedo más que agradecerles todos los mensajes que me mandan me hacen un ludo en la garganta me hacen sentir el amor que tenían ustedes para con mi abuelo de una manera muy bonita y pues también ya no quiero hablar mucho porque pues el chiste de esto es contento gracias a ustedes en serio es un placer poder platicar poder convivir con ustedes a través de estas redes sociales tan increíbles que nos permiten estar cerquita y mientras ustedes sigan haciendo estas cosas yo voy a seguir dándoles lo mejor de mí para que ustedes recuerden a mi abuelito gracias nuevamente gracias 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 estoy a sus órdenes soy Miguel Valdés y fue un placer estar con ustedes gracias gracias